Los pescadores escoceses están sufriendo los efectos del cambio climático. Y es que el comité de pesca del río Spain dice que antes cientos de miles de salmones atlánticos viajaban cada año por estas tierras para llegar al océano y un cuarto de ellos regresaba a desovar, pero ahora solo un 4% lo hace. Según pescadores de la localidad, esto se debe a varios factores, entre ellos la sobrepesca y arrinques, lo que convierte al salmón en presa de depredadores, y a la falta de árboles que provoca que no encuentran alimento cuando lleguen al mar. Las guerras, la industrialización y la agricultura han acabado con un alto porcentaje de los bosques en el lugar, que son necesarios para dar sombra y enfriar el agua al nivel que requieren los salmones para sobrevivir. Otro motivo es la piscicultura intensa en la zona, ya que la concentración de millones de peces en pequeños espacios favorece el desarrollo de parásitos. Los piojos de mar se propagan luego a los salmones, que acaban siendo devorados por el parásito. Así que los pescadores del río Spain siguen esperando que algún pez muerda el anzuelo, pero solo ven como sus aguas se quedan si sus famosos salmones salvajes. Gracias por ver el video.